Hemos empezado a tratar con todos los concejales el proyecto del pliego del llamado a licitación para la concesión de los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Obviamente es la primera reunión donde se tomó estado de las inquietudes y de las sugerencias y de las dudas que podía llegar a tener cada uno de los concejales a los efectos de que se siga con el proceso del tratamiento del tema hasta llegar a la conclusión final que dé lugar al llamado de licitación para la concesión de este servicio. Así que, bueno, nada, una jornada de trabajo bastante intensa. De acá para adelante van a ser múltiples las jornadas de trabajo, el nivel de participación, en las reuniones donde vamos a tener que ir evacuando todo tipo de dudas que puedan llegar a tener los ediles y de las que vayan recibiendo a través de las consultas. Así que, como siempre, muy constructivo, muy productivo el poder venir a mantener este tipo de reuniones porque habla de la madurez que se está generando en cada una de las decisiones que se vayan a tomar en los procesos que tengan que ver con la mejor calidad de vida de los habitantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Continuamos con el análisis del pliego de licitación del servicio de recolección de residuos para la ciudad de San Salvador de Jujuy. Está próximo a vencerse lo que es la concesión otorgada a la empresa que actualmente está a cargo de este servicio. Y en ese marco estamos justamente analizando distintas normativas para poder llevar adelante un nuevo proceso licitatorio. En este caso hemos recibido al Secretario de Servicios Públicos junto a prácticamente todo el cuerpo. Estaban presentes todos los bloques políticos que tiene el cuerpo deliberativo. Hemos podido avanzar en algunas consultas, algunas dudas. Vamos a seguir trabajando. Primero, escuchando a los vecinos a través del proceso de participación. Recordar que está abierta esta posibilidad en la página web del Consejo Deliberante de la ciudad que es cdjujuy.gov.ar Está colgado el pliego para que todos los vecinos e instituciones puedan conocerlo y realizar aportes, sugerencias, dudas, plantear cada una de las inquietudes que el vecino o la institución tenga. Hemos habilitado un plazo hasta el 25 de noviembre, es decir, el próximo viernes para ello. La idea es poder recibir, por supuesto, todas las propuestas que los vecinos consideren pertinentes. Y una vez que terminemos con ese proceso, vamos a tener ya así una reunión con todos los concejales para poder llevar adelante lo que es la emisión del dictamen correspondiente. Esperemos tener el mejor pliego posible y, por supuesto, tendiendo a la mayor participación por parte de empresas locales y, por qué no, nacionales.